¿Por qué me haces eso? Tú decías que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, ¿cierto? Pues ya no quiero más pensar en el ayer, y yo se viento y con el tiempo te olvidaré. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Ya pasando el tiempo y veo, que vas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Con sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Con sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y con sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba